¿Cómo se aguanta las ganas de maltratar e insultar a la flaca este cholo machista opresor? Jaja, vas a caer machete al machote. Hola, Iguo, el gacón cremiente para ver jugar la final mi Melgar de Arequipa, pero tú que vas a saber si tu cienciano a las justas samba la cac. Iguo, no deberías permitir que fracasados te jodan tus mayores logros fueron cacharte a la tardeñita op, así que te estás gileando a mi flaquita arroba loclima chingan, tengo cuidado gordo chupato de España. Hace rato quería darte una llamada para pedirte consejos en mi tesis, pero recordé que ni la secundaria conoces me das asco, lloro poquito de machi. Pues obligame a callarme cholo, idiota. A qué horas sale tu anfitriona ya lleva una hora con un negro de dos metros y ahí es mi turno. Te cascaídas no puedes jugar otra cosa. Me vas a hacer callar a mí o basura de mi... Cállate de huevadas, chavales, 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 chavales. ìosamente mi hermosa robaloflymachigan no te parará vola gordito ten cuidado mi suquino yo lo digo que des y epa y epa. Qué rico te mantengo con mis 40 soles mensuales ahora agacha la cabeza lustrame la boca rema mi bote y sopla mi leña cholo patético. Pues laica en serio, mami, ya mira, ya la está cagando como 6 veces. No es por tu edad, por eso la lozlima chica Viendo un par de besos Sigues, hermano, por favor, que lozo Tu vida ya no tiene sentido La defendias porque no te visito La Olenca ahora ya no tienes a nadie Nos tienes a los otros Cholito supera Hice un trío con la de Olenca Y tu vida mientras dormías Y te vas a hacer nada porque sabes que acabando Yo cholo y deja tu vida a mí Tu cholo A tu vieja, a tu viejo, un taxista A tu hermano fracasado Toda tu familia, mi baje de pepa A todo lo que yo te he dicho al sniper Mira, lo matamos con el sniper No es de caso Tú sabes que a veces Sígalo Si ya está muerto, bestia de mierda Qué basura eres El DAST Mira, ¿dónde está el sniper? Pero está acá, ¿le entendás? Este laico es un hijo de mierda, huevón Cólera, mano Me quiero matar, huevón Oye, concha Tenías BKB y te dije Qué retrasado eres Oye, la concha imbécil No entiendo, hermano Pero te queremos ver muerto en el mundo Hasta que uno te responde y lo murías Porque nos haces defenderte, idiota Yo ya ni le digo nada Ya lo tengo muteado Burros, la Lovely tiene plaza Solo que nadie sabe quién es Es por eso está regalando subs Para que se pasen por su canal Como caen indios Pobrecito, ya no le digan su verdad De que le vendieron sus entradas No les da pena Está a punto de llorar, yo eh Voy a llorar, de verdad Así se siento todo el Perú Cuando hiciste tu 321 Solito, idiota O sea, mientras mi manita Arroba a Lovely Machine Anda, suscripciones Tú no vas Y las gracias Yo domador de cacheras de Machine A vete, ya te dormía, huevón Arroba a deva Van en a este monstruo Porque del inframundo Desaparece de este chat Demonio, bendigo este Escrime en el nombre de todo Jesucristo No te creo, hermano Arroba a Lovely Machine Andame la señal Y llego con mi canoa a España Todo portillo, loco Pico de Machine Oh, hermano Si tú le metes golpe al Fuscar Yo te ayudo con el ulti, meh No duermas No duermas Así que te estás dejando robar A cada rato del ulti Me voy a meter de frente al desay Creo que te sacas, vaga Alguien te saca el agra Mira, mira Va a robar todo Matamos, a lo matamos No le hagan caso al Lycan Si el Lycan es una tortura Por favor, hay que romper arriba Gente, los cinco arriba, por favor Chicos Vete, 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 vete Se apagó, se apagó Vete, vete Vete, por favor No puede ser que alguien lo esté haciendo de una manera tan intencional Olen, amor, estoy mal Acompáñame al hospital No quiero, no quiero Vamos a visitar a Masoku Si quiero, si quiero, si quiero Y veo como quisiera que te conviertas en Tiny Y das tu troncaso por mi Black Hole Yady, de una vez Si cancela cada vez que dices no puede ser Terminas cancelando la apuesta Cerdo manipulador Lo único público aquí es la concha de la anfitriola Yo el taxista de Quinteta, jaja Ser agradecido ahora es pulsearla a la españolita, gordo hijo Ya te diste cuenta que Adela Olenca no sirve y prefieres una mujer Llorón Llorón, 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 llorón Homera, se estoy rompiendo arriba Y dice, ¿te acuerdas cuando me comiste el c***o y de la nada salió mi c***a y lo escupiste como si fuera ropita de sangre? Mira, mira esa Hoy con tu c***a maga puedes romper eso de arriba Solo eso, mira, mira la de Milly Mira la de Milly de arriba La de Milly de arriba tiene menos vida Oye Serrano, mi plata vino para tachar Ya se fue y tú sigues en ese Dota La firme eres una c***a de jugador Da risa indio Hoy pueden decir a Laikan que chape el libro Ya hubiéramos roto hace rato Eso porque te pones un c***o en tus directos sin en vivo y en directo eres un marrón color óxido, mucha luz te da la cáncer de pi Ya salió los directos de Godot, guarra, naroc serranos que solo piensan y cachan con el Dota vean algo nuevo En esta partida si hablas como mierda pero cuando jugaste el reto con los lobitos solo agachabas la cabeza y decías y patrón jaja tranquila Serrano y c***a, dime que hará reú de chocolatada en los espos para bajar con que nos invitas a los límites y le pagas el viaje Gordo idiota, si sacabas de cabe la partida habría terminado hace media hora calibre Tú eres bajo Qué risa da este cholito Agradecele que estás ganando gracias al Laikan, maldito cholo apestoso Gracias hoy, pues eres a c***o para ganar tu apuesta Cholenca vendiendo las entradas que le regalaste Papi, porque Olenca cuando era Miss Cajamarca no tenía tetas y ahora sí explícame esa movie por favor Y BK, que rico la chupa esa an***a c***a Que rico ¡No me jodas! ¡No! ¡No! Gente, si le yafeo a este cholo, verdad que lo confunde con su pago por cargar ladrillos Cusqueñiguo, espero que encuentres a una mujer que te quiera por como eres y no por tu dinero como Olenca Me da risa este cholito jugando su die y en un ranquete porque de otra manera nunca va a poder por estar baneado por idiota eres mi baje de pepa Ahora ve el Laikan pauseo Uno en el chat si te ha dejado sordo Ya no tienen meta vez nada O sea mi mamita arroba lo flima chinga te dona más de 10 suscripciones y tu no logras ni las gracias Malagradecido de mi hijo domador de c***a de Jajaja gordito y vecindio c***a Pasate en anficionas y de anficionas a Bradwyns totalmente eres mi baje de semilla Igual tengo a tus padres y los quieres volver a verlos vivos pierde este dota o te juro que no podrán respirar Hazte el loco no mas con esto Hazte contactes con balde para que apague mi servidor cuando pierdes hijo de C***a chuligo O echolos Porque no me llevo la notificación y choque Seguro que te matare el dia de la radio el cirujano de Lenovo ¿Qué esperas? Y que Yushu cancilla la apurista Obviamente y cancilla Lusiatis pasan para la próxima Ahora no dices nada No maldito es Vente pongan uno Si su placa no tiene la molleja negra No lo sangra y no los hace infiel Cholo date cuenta Digo es cierto que la anfitriona Te abandonó solo porque te sacaron A bailar espero y encuentres A una mujer que valga la pena Como el Comach Pasa mi plata a la siguiente partida Recorrazo las amadas Hizo mejorar la raja Y le salió dos cholos de pacotilla Faja cholo a veces Quiero hacer casado Presiona uno Si la reunión le sacaras la MR de Abro De Matilda o sea presiona dos Te gusta el Nunca la ves Por favor No vayas tan rápido Que rico Me corten a la ICANN por favor No seas pendejo Que asco ese ICANN Vete a la лет chasing el Javoco de a la ICANN Vete a la Stanca Pues alguna cosa que diga Solo un Vete a la ICANN me Irnos lo